Crea que el amor más solo fue un desez A es que el chica llegué a lo más sentido Aconte un fernesí hasta el aire perdí Tal vez como ejerce con un colímbito Y en un trísoco flip y recanto así Oyendo las paradas en el mi hueste Yo te miro y el mundo es un jardín Con mis ojos como lejos a medio morir Fica administración, ya me fui a ocupación Y para irme flip Te prendió un límite cantador en el mundo de gambol Le prendo al cole y grabé Y la hicimos tweet Drag, arrancate vampiro No, no, quería estar más cerca para escucharnos mejor Aliviánate, inténtalo y ya Ah, ¿qué tal es un solito? Le tinto simple que ya queda feliz Te sentí en la policía, te meto bien Sin el amor, el plano va a gris Salte a chi, vete a un trigo a tu vida Lajuvene Si no hagas es un trigo a tu vida Dónde tomate, ¿qué estás por qué? Es uno tus agentes Body Que ¡más!" Y no hay un Het big Por muchas veces que quiere a quien desistir La представación que hojas a muchas veces que quiera iré En la tonalidad En fin, yo estoy prendiendo me sin ti, voy sin moverme Se te llego, da lo mismo, que te vamos a sacudir Va a seguir, ves el estilo, va a perder los brujos, hay que ahora en ho